Una mujer, la cual pidió por asuntos de seguridad reguardar su identidad, denunció que teme por su vida, ya que ha sido agredida por varias personas. En esta última ocasión, su vehículo fue apedreado por varios individuos. Yo quiero que esto no se quede así, porque ya esto es hace mucho tiempo que ellos están bregando con esto y lo que ellos quieren es buscar una muerte. Entonces, el hijo mío realmente no se mete con ellos ni se mete con nadie. Y ellos tienen harto a los vecinos por aquí. Nadie quiere saber de ellos. Yo le llamo a María Pletico a todo y todo ellos. ¿Oíste? Entonces, anoche vinieron, sin ni más ni menos, que la cámara están ahí. Mi hijo estaba sacotado. Ellos vinieron a las 2 y 10 de la mañana y me desbarataron el cristal de la yipeta, aparte de alguna minca y unas cosas más, y el cristal de la tienda mía. Yo quiero que esto no se quede así, porque me voy a ir hasta las últimas consecuencias con esos tres delincuentes, aparte de que lo mandó también a hacer eso, porque eso fue lo que ellos dijeron hace muchos días. Estaban diciendo que ellos me iban a romper el cristal de la yipeta, que ellos iban a hacer algo. Primero, mandaron y le robaron una tapa al edificio donde está la cosa del agua. Y luego, miren lo que hicieron ahora. Entonces, yo quiero que realmente me hagan justicia con esto, porque no me voy a quedar con esto. Me voy a tirar las últimas consecuencias. Quiero que me paguen mi cristal y quiero caerse para ellos, porque son cuatro delincuentes llamados Glotin, Choro, Jason y Rancet. Ellos cuatro fueron los que me hicieron eso aquí en mi negocio. La mujer pidió a las autoridades tomar carta en el asunto antes de que suceda una tragedia. NTN Aris Mendi la Antigua